Con los 2 megas de Cotas, vas a vivir conectado, porque tenés más velocidad para todo lo que necesitas. Conecta tu computable, celular o todo al mismo tiempo, con Wi-Fi incluido. Pedí tus 2 megas por 209 bolivianos y navegá sin límite de descarga. Suscríbete ya y llévate un combo estudiantil. Cotas, Internet sin límites. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.